Aquí me sentía segura. Al club no llegaban los gritos de las protestas populares. Mi mamá me decía que llegaría la revolución. Desde entonces yo la esperaba con miedo y el pueblo con esperanza. Se decía que los barrios populares eran nidos de sicarios. Que había que fumigar las comunas de Medellín. Que ahí no había muerto malo. Medellín. Medellín.